O sea, sería re triste vernos casarse con otro. No entendí, pero ya fue después de preguntar a Shanti. Porque yo también soñé estar con un chico como Bruno Me Trata y casarme. O sea, mi sueño es casarme. Con él. Sí, obvio. ¿Todo porque tengo un Mustang? Yo tengo una Ferrari. ¡Uuuu! ¡Factos, men! En voz baja, en voz. Igual. O sea, a mi Mustang vale lo que va a tener la Ferrari. Allá. Ah, bueno, ya. Factos. Factos. ¿Estás tirando nada de ser? ¿Puedo decirte? Sí, ehm...